Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos acompañen un fin de semana más en su programa El Rincón de la Orfandad. Bueno, no es su programa. La mera verdad, nomás les dije eso por quedar bien, pero el programa de quién es, es de Gaby Guerrero y Nicolás Alvarado. Señores jóvenes, bueno, no tan jóvenes, sobre todo Nicolás, pero más o menos jóvenes. ¿Cómo están? Bien. Gaby. Hola, Gaby. Hola. Bueno, pues les quiero decir que el próximo... ¿Y a mí no me saludas, Tere? Jaime Guerrero, ya no te saludé. Oye, pues como decía mi abuelita, pues que durmimos juntos o qué. No, claro que no, pero es que como nos vemos diario, Nicolás, ya apareció Nicolás, ¿no? Pues ahí escríbanle y díganle que ya salió. Oigan, pues les quiero decir que Jaime Guerrero y yo, Teresita Vale, pues somos los metiches aquí en El Rincón de la Orfandad. Y se nos ocurrió hablar de la premiación de los Globos de Oro. Ya sé que es una cosa que en México, pues no, no pega mucho, pero las series y las películas que están nominadas al Globo de Oro, que es una ceremonia que normalmente se lleva a cabo en enero, los primeros días de enero, pero que ahora, como todo cambió por la pandemia, se va a llevar a cabo el 28 de febrero. Entonces, bueno, pues hay muchas de las series de las que hemos hablado, películas nuevas con todo y el decaimiento de la industria cinematográfica, estrenos en HBO, en Netflix, en Hulu, en fin. Y pensamos que podría ser interesante decir cuáles son nuestras películas o series favoritas nominadas a los Globos de Oro. Y bueno, pues ya estamos aquí. Y ahora, pues para variar, ¿cómo ven que empiece Jaime Guerrero? Eh, no, eso es ilegal. Eso va en contra de nuestras regulaciones. Ah, ¿sí? Pues, ¿a quién se le ocurrió? A mí, originalmente. Ah, entonces no va en contra de nuestras regulaciones. A Jaime, a Jaime. Originalmente se me ocurrió a mí. Ok. Pues tienes mano, tienes mano. Bueno, pues déjenme decirles que hay muchas de las series y películas que aquí van a comentar que yo no he visto, pero he visto algunas. Yo escogí dos, pero hay otras también recomendables y otras no tan recomendables. Este, voy a empezar por la primera, tratando de no tardarme para que no se cuelgue mucho esto. Miren, esta que voy a decir se llama El Juicio de los Siete de Chicago. Sí, que se llama igual en inglés. The Trail of the Chicago 7. Es una película estadounidense de 2020 de género histórico y pues dramita. Déjenme decirles que, y Teresa y Nicolás y Gabriela lo saben, muchos de los estudios que hicieron películas para ser estrenadas en algún momento en 2020, pues no pudieron hacer por la pandemia. Entonces, en algunos casos las vendieron a plataformas de streaming. Este es el caso de esta película, El Juicio de los Siete de Chicago. Sí, y hay otras películas que están colgadas. O sea, por ejemplo, la última del 007 está colgada. Sí, y no saben si vendérsela a una plataforma o no, porque como toda película de 007 que se respete, pues no es, este, es muy cara a comprarla. Vamos a ver qué pasa. Pero esa película, si no la venden pronto, pues se va a volver, pues una, ahora sí que una antigüedad. Pero bueno, este, yo vi una película que se llama Prom con Nicole Kidman. Prom es cuando hay un baile de graduación en una escuela, en una escuela norteamericana. Sí, y es una película de Nicole Kidman y Meryl Streep. Y a mí, la verdad, me pareció una película musical fallida, fallida por muchas cosas. Por eso no la escogí. Escogí El Juicio de los Siete de Chicago. Es una película escrita y dirigida por Aaron Sorkin. Aaron Sorkin es, sobre todo, un guionista, un dramaturgo y un actor, al que le gustan ciertos temas. Esta película, El Juicio de los Siete de Chicago, es su primera película. Él quería que la hiciera Steven Spielberg, que la dirigiera Steven Spielberg, pero no pudo ser porque allá cuando estuvo listo el guión y todo, resulta que hubo la famosa huelga de guionistas, allá en la primera década de este siglo. Entonces, el guión se quedó enlatado y al final, pues, Aaron Sorkin decidió que se iba a aventar la dirección. Y esta es realmente su primera película como director. A él le gustan ciertos temas relacionados con el poder en los Estados Unidos y las fallas del sistema. Y, de hecho, hemos visto varias de ellos. Miren, series de televisión tiene como West Wing, que a Teresa entiendo que le gustaba mucho, y Newsroom, que es una gran serie que yo solamente he visto pedacitos, porque nunca pasó en México. Entonces, son guiones muy hábiles de parte de Aaron Sorkin, y tiene películas como A Few Good Men, con Jack Nicholson, Tom Cruise, que fueron muy sonadas en su época, muy reconocidas en su época, con un guión muy bien escrito. Bueno, ¿de qué se trata el film? El film sigue al grupo conocido como Los Chicago Seven, un grupo de manifestantes opositores a la guerra de Vietnam, acusados de conspiración para cruzar fronteras estatales, para causar disturbios en la Convención Nacional Demócrata de 1968. ¿Quién sale en el reparto? Pues, es un reparto que a mí me parece muy respetable. Sacha Baron Cohen, pero déjenme decirles que a mí no me acaba de caer bien Sacha Baron Cohen, pero es un tipo que, la verdad, es un excelente actor y muy versátil. Sale como Abby Hoffman en un partido que se llama El Partido de la Juventud, o Jippies, los famosos Jippies de los años ochentas. Yo no sé qué estaba haciendo ahí un británico como Eddie Redmayne, haciendo el papel de Tom Hayden, que era un líder de una organización que se llamaba Estudiantes por la Democracia. Sacha Baron Cohen también es británico. ¿También? ¡Oh, Dios! Entonces, ¿están invadiendo Estados Unidos otra vez? Yo sé que lo recordamos como Borat, pero en realidad, en su corazón de corazón es británico. ¡Oh, Dios! Bueno, y como Ali G, que es un personaje estadounidense, pero en efecto es británico. Bueno, y no sé si sepan, pero también Bob Hopp era, pues, de allá. Aunque los norteamericanos piensan que era de aquí, digo, de allá. En fin, también sale a Jeremy Strong, John Carroll Lynch, y sale, yo creo que Joseph Gordon-Levitt, haciendo un papel que no es de joven, sino de abogado, de un abogado, pues, horrible, porque era uno de los que iba a sentenciar, pero con escrúpulos, a sentenciar a los siete de Chicago. Sale también Frank Langella, que es un excelente actor, Frank Langella, salvo aquella película de Vampiro, que es malísima. Se sale brevemente, pero sale muy bien Michael Keaton. Bueno, pues, resulta que en 1968, cuando se iba a hacer la famosa Convención Nacional Demócrata, en Chicago, varios grupos jóvenes se encuentran sin haberlo planeado, algunos muy radicales, otros menos radicales, se encuentran en Chicago para protestar contra la guerra de Vietnam, y lo quieren hacer frente al hotel donde se celebra la Convención Nacional Demócrata. Y bueno, pues, hay una serie de cosas en la convención, la policía golpea a unos, o sea, lo que pasa generalmente en las protestas, la policía golpea a uno, persigue a otros, encierra a varias personas, las libera, etcétera. Y bueno, el fiscal general, en ese momento de agosto de 1968, era Michael Keaton. Era el fiscal general de un gobierno demócrata. Y el gobierno demócrata dice, no vamos a presentar cargos contra nadie de los protestantes. Y no presentan cargos. Pero resulta que cambia el gobierno y se vuelve republicano, el gobierno del tristemente célebre Richard Nixon, y cambia el fiscal general. Y este fiscal general, pues dice, pues yo sí voy a presentar cargos y voy a presentar cargos muy fuertes porque se pusieron de acuerdo para cruzar las fronteras estatales y hacer el relajo. Y ese era un delito federal. Entonces llama a un fiscal, un fiscal que es Joseph Gordon-Levitt, y le dice, ¿sabe qué es el señor Richard Schultz? Que es su papel. Usted tiene que encerrarlos. ¿Sí? Usted tiene que encerrar a estos ocho, porque originalmente eran ocho. ¿Sí? Y entonces le dice, oiga, pero pues, ¿sobre la base de qué? Dice, no tenemos evidencia de que se hayan puesto de acuerdo estos ocho, ¿sí? Para protestar. Dice, pues a mí no me importa, pero usted encuentre evidencia que se pusieron de acuerdo para acusarlos de complicidad, para acusarlos de complicidad, ¿sí? Y de haber cruzado las fronteras estatales para causar un problema. Y entonces, contra su mejor voluntad, este, el señor Richard Schultz, Joseph Gordon-Levitt, empieza a procesarlos a los ocho. Y va con un juez que se llama Julius Hoffman, que es Frank Langella, que está magnífico, que es un tipo intolerante. Entonces, resulta que el juez, durante el juicio, hay un miembro de las Panteras Negras, Bobby Seale, que se volvió muy famoso, todavía en los 70's, pues era agente muy famosa, y creo que se murió, sigue viviendo, no sé, pero ya es un agente muy grande. Bobby Seale, que había estado cuatro horas en Chicago, que no había ido a la manifestación, también es acusado de haber instigado esto, ¿sí? Y entonces, Bobby Seale le dice al juez, oiga, soy un juez, pues yo no tengo abogado. Ah, no, dice, pues usted está con los otros siete. No, no estoy con los otros siete, yo no tengo nada que ver. Y entonces, protesta, protesta, protesta a Bobby Seale, hasta que el juez Hoffman, fíjense, lo manda a golpear, ¿sí? A un cuarto adjunto, y lo regresan encadenado, ¿sí? Y atado de los pies y de las manos, y amordazado. Así lo regresan. Eso fue un escándalo en la época. Ya era 1969, creo, ¿sí? Ya era un escándalo, que así. Y entonces, durante el juicio, Bobby Seale está atado y amordazado, ¿sí? Fue terrible, y luego fue condenado por un asesinato. Al final salió libre, pero esta intolerancia del juez Hoffman fue muy comentada después, y mucha gente creyó que había perdido el juicio, porque, pues, sentía que podía hacer cualquier cosa. Total, que empieza el juicio, y cada vez que el abogado defensor trata de hacer, pues, una moción, el juez se impacienta, y declara en desacato al abogado. Para no hacerle el cuento largo, y no se las voy a contar, porque vale la pena que vean el desenlace, este, es el, es, jóvenes que estaban protestando, sin haberse puesto de acuerdo, ni siquiera pensaban igual, ni siquiera pensaban igual, contra un sistema que se vuelve intolerante. Vale la pena ver esta película, de verdad se lo recomiendo mucho. Creo que hay tres, cuatro actuaciones sobresalientes, y bueno, si a usted le gusta este, pues, este tipo de, 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 de cosas, este, pues, véala. El final es realmente, vale la pena. A mí me pareció, pues, una película, pues, palomera, pero a los norteamericanos les gustó mucho, y la pusieron como candidata a recibir un globo de oro. Pero, yo creo que es el tipo de película, que, pues, pueden ver tranquilamente, a ver qué le, qué les parece. Yo se las recomiendo, es, pues, como de las series, de las películas que le gustan a Teresa, y creo que a Nicolás. Pero bueno, adelante. Pues, yo les quiero decir que a mí no me gustó la película. Digo, sí la vi, pero a mí este señor Sasha, no sé qué, tampoco me cae bien, ni en esta película, ni en ninguna. me parece lo último, o sea, no me gusta nada. Y la película se me hizo muy lenta. Digo, a mí me encantan las de juicios, pero se me hizo una película lenta, y no muy bien contada. En fin, no, no me encantó. Yo le pondría, no sé, siete. Sí, yo también refuto la acusación de que es de las películas que me gusta. Yo también ya la vi, este, nunca la consideré para ser recomendada, porque no la acabé de ver. O sea, de ese nivel no, pero no es que me disgustara, o sea, me parece un producto muy Aaron Sorkin, es decir, sus coordenadas morales son correctas, este, su escritura es solvente, y su narración es solvente, su interés visual es nulo, este, y su innovación cinematográfica es nula, está solventemente actuada. Este, a mí Sasha Baron Cohen me cae muy bien, y me parece un gran actor, además de un gran cómico, y me parece que Joseph Gordon-Levitt es un buen actor, y Kelly Redmayne es un buen actor, pero me parece una película completamente prescindible y olvidable, al punto de que ni siquiera la acabé de ver, es correcta, digamos, esa sería mi apreciación. Bueno, pues, este, a ver, Gaby, pues, vamos contigo. Yo, yo voy a apelar esta decisión, porque tú fuiste la que nos dijo el tema, pero está bien, tomaré tu turno. Pero, ¿quién lo puso en el chat? Es todo lo que voy a decir. Ok. Pero voy a tomar tu turno, porque me siento generosa hoy. Ok. Entonces, yo escogí una, una serie que, la verdad es que no se me antojaba mucho cuando la vi anunciada, vi el tráiler y dije, ok, no, no se me antoja nada, pero luego la vi y dije, me gustó mucho, y es The Queen's Gambit, que creo que aquí en español, Teresa me sigue diciendo cómo se llama en español, y la verdad es que sí. Gambito de dama, Gambito de dama. Y, es una serie, con esta chica, ¿cómo se llama? Anna Taylor, no me acuerdo cómo se llama, que es, que es como, esta chica que siempre sale como medio de alien, o sea, como que tiene una carita medio, medio alienígena y extraña, no es exactamente guapa, lo que dirías guapa, pero, ciertamente es muy interesante, y, empieza con esta, esta chava que, pues, tiene una infancia horrible, tiene una infancia en donde, la mamá se mata, la van a dejar a un orfanato, espantoso, donde la obligan a hacer cosas, o sea, un orfanato donde la tienen drogadas, porque aparentemente, y yo no sabía esto, ya me puse a investigar, en los orfanatos en Estados Unidos, y probablemente no solo en Estados Unidos, drogaban a los niños, para que estuvieran calmados, y eran drogas, pues, fuertes, y entonces, esta morrita se pone, una bonita idea, que valdría la pena recuperar, y no solo en los orfanatos. Y esta morrita, pues, se vuelve, se vuelve adicta, y todo el tiempo, está así como que sacada de onda, como que no sabe qué quiere, está aquí, está allá, no, o sea, no se encuentra, se vuelve amiga de una chava, afroamericana, que es literalmente la única, que la pela, o sea, todas las demás, así como que la ven, así como, pues, está rarita, y está loca, finalmente, se vuelve amiga en su desesperación, se vuelve amiga del conserje del lugar, que es un tipo que nunca habla, siempre está callado, siempre está así, pero es completamente accidental, ¿no? Un día la mandan, la castigan, le dicen, tienes que ir a hacer esto, se encuentra con el conserje, y el conserje no quiere hablarle, así como que la ve, así como, pero está jugando ajedrez, y desde ese momento, que ve el tablero de ajedrez, en el sótano del conserje, se da cuenta de que está enamorada de este juego, y quiere investigar más, entonces, sigue intentando entrar, con el conserje, para que le enseñe, y el tipo le dice así como, pues, tú no puedes jugar, o sea, no sabes jugar, no sabes cuáles son las piezas, no, finalmente ya, como que lo cansa, y el hombre le empieza a enseñar unas jugadas, pues, muy básicas, le da un libro, y le dice, bueno, lee este libro, yo te voy a enseñar unas jugadas, y vamos a empezar a jugar, y resulta que, por supuesto, si saben algo de la serie, saben que se volvió una, súper genio en ajedrez, completamente una genio, y empieza a vencer al conserje, y entonces el hombre se queda así como, y le dice, pues, ¿cuántos años tienes? No, pues nueve, y es la mejor jugadora con la que ha jugado, y entonces, le consigue como pequeñas conectes, le consigue una, como un lugar, en un campeonato de ajedrez para niños, o sea, y hay que recordar que estos, que son los sesentas, finales de los cincuenta, entonces, pues, incluso ahora, las mujeres ajedrecistas, son, son raras, son extrañas, y, y las mujeres ajedrecistas, que llegan a campeonatos, todavía, son algo que no se ve muy seguido, cada vez más, pero no se veía, y supongo que en los cincuenta, menos, y bueno, pues esta chava, llega, y juega, y gana, y empieza a entrar a un montón de campeonatos, y empieza a ganar por aquí, por allá, le gana a todo mundo, por cierto, que sale uno de los ajedrecistas, a los que vence, es este, ay, ¿cómo se llama el actor? No me acuerdo, pero es Dudley de Harry Potter, y lo ves, y dices, Dudley de Harry Potter, saliendo de niño guapo, y de ajedrecista genio, y entonces, lo vence, vence a todo mundo, y quiere más, y quiere más, y quiere más, pero sigue encerrada, en este, en este orfanato, después de eso, de muchas cosas, la adopta una pareja, y la mamá, la mujer de la pareja, está como muy emocionada, por tener una niña, la niña tiene ya, como unos 12, 13 años, y el papá, está así como que, pues o sea, como que te consiguen, a compañerita de fuegos, le dice a su esposa, porque no la, no la pela, ¿no? El hombre se desaparece, o sea, así, como que, le dice a la mujer, así como que, ya me voy de viaje, nunca vuelve, se quedan ahí solas, la mamá es una mala madre, porque claramente, tiene una especie, de depresión, o de, de desorden, psiquiátrico, que no la pela, no puede, entonces ella se encarga de todo, se encarga de pagar las cuentas, se encarga de comprar la comida, de todo, y un día se da cuenta, de que puede ganar dinero, haciendo, ajales, o sea, puede ganar dinero, se mete a un campeonato, en el que van a pagar 20 dólares, una cosa así, entonces se mete, gana 20 dólares, y la mamá se da cuenta, de que aquí está, pues la vaca dorada, de donde va a sacar todo ese dinero, y la empieza a meter, en campeonatos, por todos lados, y van creciendo los premios, 100 dólares, 500 dólares, 800 dólares, 1000 dólares, y entonces ella decide, que se va a quedar con, con la casa, compra la casa, bueno, se hace de todo, ¿no? Finalmente la mamá se muere, porque es alcohólica, la mamá sí, es alcohólica, y, pues la chica sigue metiéndose, como a más, más, más campeonatos, pero parte del asunto, es que ella había sido adicta de niña, cuando le daban los tranquilizantes, los sedantes, no sé qué era exactamente, en el orfanato, había desarrollado una adicción, y entonces, tiene una especie como de, digamos, es como su poder mutante, en el que puede ver, un tablero de ajedrez, o sea, puede como proyectarlo, y mover las piedras, y así es como va prediciendo, las movidas de los contrincantes, entonces ella puede ver como, 10, 15 jugadas antes de lo que pase, pero parte de las no, es que ella cree, que eso que puede hacer, lo puede hacer por las drogas, y entonces empieza a volverse adicta, y su vida empieza, a desenvolverse horrible, lo que me gusta mucho, es que el personaje, al principio, parece una, Manic Pixie Dream Girl, que es como este, es una, es un tropo de, pues de la televisión, y del cine, de esta mujer como, perfecta, pero caprichosa, pero que es muy buena para esto, y que generalmente, pues es como, como Summer, en 500 días con ella, así es, pero se empieza a volver más compleja, conforme van pasando los episodios, le vas viendo todo, así, todo lo malo, los defectos, que es una chava inaguantable, que es una chava intolerante, que es una chava histérica, que está casi al borde del alcoholismo, o sea, todo, porque todo le pasa, o sea, pobrecita, todo le pasa, no se acuerda además, de su infancia bien, o sea, no tiene como recuerdos, viendo lo que le pasó a su madre biológica, y a través de todo esto, sigue, sigue jugando, y al final, después de que ya ganó todos los campeonatos, en Estados Unidos, que por cierto, también hay una escena, hay un capítulo, donde vienen a México, porque aparentemente tenemos, campeonatos de ajedrez, yo no estaba enterada de esto, pero, pero están en México, y es muy chistoso, porque ella va en un taxi, y se supone que es México en los sesentas, y ves, ves todos los semáforos nuevos, con sus peatoncitos, y ves así como todo así súper, el centro así súper padre, se va a quedar a un hotel en el centro, que supongo que es un hotel conocido, pero no lo conozco, ahorita les va a quedar a un hotel en el centro, y es un hotel en el centro, porque yo no sé cuál es, y sé que ha estado ahí adentro, pero no me pregunten cuál es, pero, pues o sea, esta chica ahí está, y gana todo, le gana a todo mundo, le gana, bueno, al Bobby Fischer, que es, no es Bobby Fischer, pero está inspirado en Bobby Fischer, y finalmente la invitan a jugar a Rusia, y, pues si no saben ajedrez, y si no saben, parece que los mejores campeonatos más complicados están en Rusia, y que los jugadores rusos son los mejores del mundo, no sé si todavía, pero en ese entonces, y que era muy raro que los americanos, o los canadienses llegaran hasta allá, o sea, generalmente era un deporte europeo y ruso, y llega, y no les voy a decir si gana o pierde, pero, pues ahí la tienen, y se empieza a volver una especie como de, de superestrella, del ajedrez, y salen todas las revistas, y todo el mundo quiere una entrevista con ella, es como si Britney Spears se volviera como campeona de ajedrez, y es, o sea, la chava tiene todo, o sea, lo tiene todo, es estar, es tan loca, es genial, la odias, la amas, quieres que gane, quieres que pierda, quieres que alguien la golpee, o sea, es un personaje con el que realmente sí te puedes identificar, es muy compleja, la serie se va poniendo mejor conforme van los episodios, tiene unas locaciones súper padres, porque viaja a varios lugares, viaja a Rusia, a México, a algunas ciudades en Estados Unidos, y todos los actores, que por cierto, hay muchísimos actores británicos pretendiendo ser gringos también en esta, está muy, muy bien, entonces, a mí me gustó mucho esta serie, y por cierto que, mucha gente se pregunta si está basada en una historia real, y no, no está basada en una historia real, no existió la tal campeona del mundo rusa, mujer, de ajedrez, pero sí está basada en las propias vivencias del autor, es un libro, está basada en un libro, y en las vivencias que él vio de mujeres que intentaban entrar a estos campeonatos, y a las que veían para abajo, porque pues las mujeres no juegan ajedrez, y las tiene ahí, o sea, y pues parece bastante cierto que eso es lo que pasa incluso aún ahora, con las mujeres jugando ajedrez, pero es una serie que en serio vale la pena, y dobló a los jugadores de ajedrez, y todos los libros acerca de ajedrez se agotaron en Amazon y en las librerías, porque todo mundo de pronto quería jugar ajedrez, tengo que admitir que yo compré un libro de ajedrez. Qué bueno. Nicolás. Fui interpelado directamente, ahora responderé a la interpelación, primero daré una visión general, es una buena serie, es una muy buena serie, que yo disfruté enormemente, y que me eché un binge, junto con Eunice, mi esposa, bastante rápido, creo que en dos días nos acabamos el gambito de dama, es una serie cuyo diseño de producción, ahorita voy a ir ahí, es espectacular, cuyas actuaciones son extraordinarias, cuyo guión está bien hecho, aunque es una serie un poquito superficial, es decir, casi diría que está, es una gran serie, a pesar de que no es una serie que tenga gran cosa que decir, es decir, de pronto la compara uno, con series, no sé, pienso en series que a mí me han gustado mucho, como Mad Men, o como Ozark, es una serie que tiene, digamos, un trasfondo filosófico bastante superficial, es decir, es tantito feminista, es tantito científica, es tantito política, pero todo es nomás como tantito, digamos, es decir, como que, por la sube, es tantito psiquiátrica, pero todo como que lo deja en la superficie, pese a lo cual es una serie, me parece enormemente entretenida, hermosamente producida, y brillantemente actuada, el Hotel de Las Vegas, y esa es una buena historia, y habla de todo el diseño de producción, quiere recordarte al Desert Inn, este, hotel que difícilmente hayas podido conocer, Gaby, porque ese hotel yo creo que se rojo, y fue implotado, cuando tú eras muy, muy chiquita, no debes de recordar. No, pero yo digo el de México. Ah, el de México. Que dicen los videos. Ok, el de, ah, el de Las Vegas quiere recordar al Desert Inn, el de México no quiere recordar a ninguno en particular, pero absolutamente toda la serie fue filmada en Berlín. A lo mejor te recuerda, porque has visto esa sala de espectáculos, se hagan de cuenta como un equivalente del Auditorio Nacional en Berlín, eso es el Hotel de México. El Hotel de Las Vegas es un centro de convenciones de los años 50. No sé si he estado en el Hotel de México. Este, a lo mejor has estado, a lo mejor lo has visto en fotos, pero lo que es muy ingenioso el diseño de producción, es que al ofrecer Berlín. Nomás déjame decir esto. A mí me parece, Gaby, que el hotel se parece al Hotel de México. O sea, quiero decir que sí, pero no me acuerdo si he estado ahí. Pero es un hotel alemán. Dices, no, no es un hotel. ¿Dices el Hotel de México, el World Trade Center, o dices el Gran Hotel de la Ciudad de México? El Gran Hotel de la Ciudad de México. Pero también. Más o menos. El Gran Hotel de la Ciudad de México es Arnubó, el Hotel de México era más bien moderno, pero a lo que me refiero es, digamos, lo que sí se buscó, se decidió a filmar en Berlín, no porque sea una coproducción alemana, sino porque pensaban que Berlín ofrecía una variedad arquitectónica tal, que podía pasar por México, por Moscú, por París, por Las Vegas, por Omaha. Es decir, hay un ingeniosísimo uso de las locaciones en el Gambito de Dama, pero absolutamente toda la serie está firmada en Berlín. A ver, Jaime, tú querías decir algo. Creo que me quería decir que sí he estado en el Hotel de México. No solamente ha estado varias. No te ves, no te ves. Sí, lo que además, en un cumpleaños que ella pidió comer en un lugar que diera a la Plaza de la Constitución, fuimos a comer arriba, en el Gran Hotel de la Ciudad de México. La comida fue espantosa, por cierto. Ya me acordé. Sí, el que tiene como el copito. Era maravillosa. entonces ahí vamos los cuatro a comer. No, no fue. Yo quiero decir sobre la serie que yo no he visto en la serie. Supe que este Jerry Kasparov, el campeón ruso de ajedrez en algún momento, pues fue uno de los consultores. Kasparov es un gran jugador de ajedrez, fue campeón, le ganó a todo el mundo con un estilo diferente, siendo ruso al de otros rusos. Y sí, hay ciertas cosas que me recuerdan a Judith Polgar. Ustedes se acordarán de las famosas Polgar. Claro. Las Polgar eran tres hermanas que el papá fanático les enseñó a jugar ajedrez desde los tres años. La anécdota es real. Sí, entonces tenían tres edades diferentes las niñas y la más destacada fue Judith Polgar. Curiosamente, Judith Polgar, le ganó a todos los jugadores. Ellas eran húngaras. Le ganó a todos los jugadores que se le pusieron enfrente. Un prodigio de ajedrez, Judith Polgar, y era especialista, porque también en el ajedrez hay especialidades, era especialista en el gambito de dama. O sea, era una de sus especialidades, porque hay especialidades de cada cosa en el ajedrez. Y el gambito de dama es una cosa que requiere mucha técnica y mucha previsión. Y Judith Polgar era, y es supongo, no sé dónde esté ahora Judith Polgar, pero yo creo que de las ajedrecistas más destacadas. Seguramente tú te acuerdas de Judith Polgar y las Polgars. Pues miren, déjenme decirles que yo viví, y Nicolás también, en el mundo del ajedrez muchos años. Muchos, muchos años de mi vida. ¿Por qué? Porque a mi esposo le gustaba mucho el ajedrez, y a Juan José Arreola le gustaba muchísimo el ajedrez. Entonces, un poco los fines de semana en mi casa, pues era jugar ajedrez, y hablar de ajedrez, y hablar de las Polgar, y de Kasparov, y de ta, ta, ta. Y bueno, en México hay una gran tradición ajedrecista, que desgraciadamente, pues en medio de las debacles culturales que hemos vivido, se perdió. Pero, pues en, perdón que hable de mí, pero pues en aquellos años 80, finales de los 80, pues este, mi esposo inauguró varios torneos de ajedrez, en el Museo de Arte Moderno, en el Centro, y los niños sobre todo, porque los niños tenían así como sale en el gambito de dama, pues en las tardes, los que querían, era optativo jugar ajedrez. Entonces, bueno, pues a mí me emocionó mucho la serie, yo no sé jugar ajedrez, se necesita una inteligencia visual muy importante para poder hacer eso, una capacidad de previsión también muy importante, porque tienes que saber qué sigue y qué sigue, y qué sigue, cómo se ve en la serie, y se las recomiendo muchísimo. Pero sí, Gaby, en México hubo grandes ajedrecistas, campeones de América Latina, que jugaban, en fin, y el último recuerdo que tengo con Cásparo, fue un evento que hubo en la UNAM, en donde Nicolás y yo fuimos a acompañar a mi esposo, ya muy disminuido, para jugar unas simultáneas con Cásparo, y Miguel fue de los que más aguantaron, o sea, había, creo que eran unas 15 personas jugando simultáneas con Cásparo, y Miguel era uno de ellos, ya muy disminuido por su enfermedad. Sin embargo, fue de los tres últimos que quedaron jugando con Cásparo, seguro lo recuerdas, Nico. Sí, cómo no, además había, digamos, se invitó a esa partida de simultáneas a varios ajedrecistas amater solventes, estaba también Alonso Barreola, estaba también Fernando Rivera Calderón, en fin, no recuerdo la nómina completa, pero había varias figuras de las artes, de la ciencia, del deporte, de la farándula, que eran ajedrecistas amater, y fue, es muy hermoso ver una partida de simultáneas, porque además, pues el gran maestro, en este caso, en el caso de Cásparo, pues sí, digamos, anda como chinempina descabezada de un lado a otro, nomás matando cristianos, es realmente un espectáculo muy bonito. Bueno, me gusta que las mujeres hayan comprado libros de ajedrez para jugar, a lo mejor tenemos nuestra ajedrecista genio, yo tengo que admitir que yo sé jugar ajedrez, porque mi papá me enseñó, pero luego me acuerdo que soy Dory, y se me olvida lo que hice dos minutos antes, y entonces pues ya, y mi concentración dura así como, y entonces pues no da. Es que una cosa, dímico. Yo reaccioné de la única manera sensata que puede reaccionar una persona que tiene un papá que es un muy buen ajedrecista, no jugando ajedrez. Es nomás para decir que no, desgraciadamente México no tiene grandes ajedrecistas, sí tiene grandes maestros internacionales, pero los mejores ajedrecistas de América Latina son los cubanos, sin duda, desde Capablanca a la fecha son, tienen una escuela de ajedrez, y luego la influencia rusa que tuvieron, pues los enriqueció bastante. Los argentinos también son buenos jugadores de ajedrez, o sea, ahí sí hay una tradición ajedrecista. Desgraciadamente en México se rompió, o sea, en algún momento se intentó, y no se siguió, pero no tenemos así ajedrecistas muy picudos. Mira, yo ahorita me voy a acordar de los nombres para ya no detenernos más, pero vean Gambito de Dama, de veras véanla, y si les gusta el ajedrez, véanla, y si no entienden el ajedrez, véanla, porque es un entrenamiento extraordinario para la inteligencia, para la mente, para capacidades de todo tipo, de veras es extraordinario ese juego deporte, y se las recomendamos mucho. A ver Nico, pues ahora vas tú, vámonos rápido. Bueno, pues mi película es la antítesis del juicio de los siete de Chicago, es decir, es una película visualmente fascinante, es una película narrativamente experimental, es una película que tiene ideas complejas que decir, es una película sorprendente, pero no es una película muy entretenida, y no es una película particularmente bien contada, es decir, es una película que en su belleza, y en su vocación experimental, falla, pero creo que es una falla muy honorable, la que tiene Mank. Mank es una película, pues de 2020, obligadamente, como todo lo que estamos presentando hoy, es una película de David Fincher, David Fincher es un director extraordinario, yo diría que es uno de los directores más innovadores y más talentosos de Hollywood, que ha trabajado tanto, digamos, en Hollywood como al margen, yo creo que Seven es una de sus grandes películas, El Club de la Pelea no es una película que a mí me guste particularmente, pero es una película que tiene muchísimos partidarios, en cambio, Zodia, que es una película que a mí me gusta muchísimo de David Fincher, y bueno, ganó el Oscar por The Social Network, que a mí me parece un título menor en su filmografía, tiene además una trayectoria importante en el mundo de los videos musicales, yo creo que algunos de los grandes videos musicales de la historia de esta forma son de David Fincher, pienso particularmente en tres videos de Madonna, en Express Yourself, que es un homenaje a la Metropolis de Fritz Lang, en Bad Girl, que es casi un cortito de cine negro brillantísimo, y pienso también en el video en Vogue, que es un gran homenaje al fotógrafo Horst B. Horst, pero pienso particularmente, yo creo que es el antecedente directo de Manc, y casi vale verlo como cortometraje antes de esto, en el video de O'Father de Madonna, porque el video de O'Father es un gran homenaje al ciudadano Kane, que es una de las obsesiones de David Fincher, y Manc es un gran homenaje al ciudadano Kane, pero en este caso no a la figura de Orson Welles, sino a la figura de Herman Mankiewicz, Herman Mankiewicz fue el guionista del ciudadano Kane, hermano de un director y guionista también muy famoso del cine hollywoodense, que fue Joseph Mankiewicz, el director de All About Eve, de La Malvada, este que aparece como personaje en la narrativa también, y Herman Mankiewicz no tuvo una carrera demasiado fulgurante en la historia del cine, él venía más bien del mundo editorial, de las revistas, de las grandes revistas neoyorquinas como el New Yorker, como Vanity Fair, de periódicos como el New York Times, empezó a escribir títulos de películas mudas en Estados Unidos, fue productor de cine, algunas de las mejores películas de los hermanos Mark son obra de Herman Mankiewicz, y hay algunas buenas películas escritas por Herman Mankiewicz, pienso particularmente en Christmas Holiday, que es una película de Robert Seatmak, cine negro, a pesar de que está estelarizada por Gene Kelly y Diana Durbin, y es una película rara que vale mucho la pena ver, que tiene un guion de Mankiewicz, Dinner at Eight, The Cukor, también tiene un guion de Mankiewicz, pero sin duda su obra principal es El Ciudadano Kane, y lo que hace Mank es reivindicar, digamos, no sólo la aportación artística, sino las tribulaciones personales que le causó a Herman Mankiewicz, escribir El Ciudadano Kane. Como sabemos, El Ciudadano Kane está basada en gran medida en la vida de William Randall Harst, un magnate de los medios de comunicación, de los periódicos en aquella época de manera muy importante, en los Estados Unidos, y en su megalomanía, en su absurda carrera política, en su complicada vida personal, y particularmente en su relación con alguien que es presentada como una cantante de ópera fallida en la película, pero que en realidad es una actriz fallida en la vida real, que era Marion Davis, una mujer hermosísima, que era una buena actriz cómica, pero que Harst se empeñaba en hacer una actriz dramática y nada más no le pegaba. Bueno, lo que cuenta Mank es la historia de este guionista más o menos alcohólico, más o menos disoluto, pero moralmente muy sólido, que vive en ese universo un poco como parásito, digamos, de la prosperidad de Harst, que se hace amigo de Marion Davis, pero que al mismo tiempo está observando todo el tiempo, y que al Wells comisionarle ese guion, está abrevando de todo ese acceso privilegiado que tuvo al mundo de Harst, para escribir un guion que va a ser cataclísmico, y que al mismo tiempo es un homenaje personal y una traición personal muy importantes, y que al mismo tiempo, digamos, lo revela como alguien que no es tan buen amigo, pero que es muy íntegro en términos políticos. Creo que la película toca temas complejos, digamos, entre la lealtad a uno mismo y la lealtad a los amigos, entre las prioridades morales políticas y las prioridades morales personales. Creo que está soberbiamente fotografiada la música de Trent Rassner y de Atticus Ross, de estos dos fundadores de Nine Inch Nails, pero que han hecho mucha música para cine. Es extraordinaria, está orquestada con instrumentos de la época. La actuación de Gary Oldman como German Manquivich es buenísima. La actuación de Amanda Seyfried como Marion Davis es muy competente, digamos, el diseño de producción es espectacular. Nada más la película tiene un poco de problemas de ritmo, y un poco de problemas de guión. Creo que esto es atribuible en gran medida a quien es el guionista, porque el guionista solo escribió este guión en su vida, y era el papá de David Fincher, Jack Fincher. Jack Fincher era un hombre que se había dedicado a otras cosas, más bien al periodismo, que escribió un solo guión, y que su hijo, digamos, un poco como homenaje, quiso filmar ya de manera póstuma. Murió en 2003, Jack Fincher. Su hijo lleva muchos años tratando de filmar este guión. Creo que es una película fascinante, creo que es una película admirable. No creo que sea una gran película, creo que es una película fallida, pero me parece infinitamente más interesante que El Juicio de los Siete de Chicago. O sea, me parecen las dos igual de lentas. Sí, el diseño de producción de Mank a mí me asombró, es realmente muy bueno. La fotografía es buenísima, Gary Oldman está muy bien, no más que es de una lentitud, que yo vi, pues, ¿qué les puedo decir? Como 30 minutos, y dije, otro día que esté yo un poco más animosa, para tener ese grado de concentración sin dormirme. Entonces, bueno, pues a mí no me gustó, pero, a ver, pues los demás, a ver, Jaime. Sí, a mí, obviamente la película me interesó, porque se refiere al Ciudadano Kane, que yo creo que es una gran, gran, muchos consideran que es la mejor película que se ha planteado, filmado, etcétera. Pero más allá de eso, pues es una película universal, Ciudadano Kane. Entonces la vi con entusiasmo. Sí, a mí también se me hizo lenta, mal contada, y muy gringa. Es decir, es un asunto, si Ciudadano Kane es universal, esta película es muy gringa, muy, muy gringa. Creo que además, los sliceback rompen la narrativa de la película, ¿sí? Y, pues, uno dice, ¿qué onda con esta película? Me pareció una excelente idea, mal dirigida, mal planteada, y no, yo sí creo que el ritmo narrativo de El Juicio de los Siete es mucho mejor, porque te va llevando, y te lleva, digo, es mucho mejor, pero más simple, eso me queda claro. Yo creo lo mismísimo. Es muy simple, pero es mejor ritmo narrativo. Mank es una película que le gustaría a súper aficionados al cine como yo. A mí me gustó, pero reconozco que no es una película bien narrada, es una película magníficamente actuada. O sea, Gary Oldman está gigante en esa película, a pesar de que el tipo está básicamente en la cama, y esa parte es, pero yo sí reconozco que es una película muy gringa y que solamente le va a gustar a la gente que le gusta mucho, mucho, mucho el cine. También creo que el diseño es maravilloso y las actuaciones son buenas, pero sí creo que, en fin, el momento del rompimiento entre Mankiewicz y Orson Welles es un momento que tengo la impresión que se pierde, y fue un momento importante, pues. En fin, a mí me gustó, me parece que no es una película palomera, pero no creo que está bien ejecutada. El juicio de los siete, creo que es una película palomera, pero es una película que se puede ver. Yo estoy de acuerdo con Jaime, pero lo que sí quiero recomendarles, Haciendo Trampa, es un súper plan de fin de semana con un programa cuádruple. Ponen ustedes primero el ciudadano Kane. Después del ciudadano Kane, ponen el video de Oh Father de Madonna. Después del video de Oh Father de Madonna, ponen Mank, y después de Mank se van a HBO, y ven una película palomera, pero muy bien contada, que se llama RKO 281, que es la historia de cómo se filmó el ciudadano Kane, con Melanie Griffith en el papel de Marion Davis, y con Leif Shriver en el papel de Orson Welles, y John Markovich en el papel de Joseph Mankiewicz. Es una película sencillísima, muy menor, pero que explica mucho más solventemente lo que quiere plantear Mank, y con eso se echan el maratonazo del ciudadano Kane, y ya saben todo sobre esta película. Oye, ¿cómo se llama? RKO? RKO 281 y está en HBO, es una producción de HBO. Ay, la quiero ver, la quiero ver esa. Y Melanie Griffith es una gran Marion Davis en esa película. Bueno, pues yo me voy a ir muy rápido, pues yo les voy a hablar de una película que me sorprendió, la encontré por pura chiripada en Netflix, hace ya meses, y luego la perdí, o sea, la vi y dije, y ahora me doy cuenta de que está nominada como mejor película extranjera, mejor película por Italia, y es una película con Sofía Loren, de 2020. Es una película que entra pues en esta nueva normalidad, digamos, en donde todo mundo se va a Netflix, en donde todo mundo se va al streaming. Y es una película, pues, ¿qué les puedo decir? Curse, es una película tierna, es una película que no tiene grandes vuelos, y que está basada en una película que yo sí vi de 1977, y que estoy segura que Jaime o Nicolás, Gaby, no porque es muy joven, pero vieron que se llamó Madame Rose, con Simone Signoret, la que fue esposa de Yves Montand, o sea, una de las grandes, grandes actrices francesas. Bueno, Madame Rose, y esta película, La vida ante sí, con Sofía Loren, pues, es la historia de una sobreviviente del holocausto de Auschwitz, pues, que vive en Italia, en el sur de Italia, en una ciudad pequeña, y que fue prostituta para lograr sobrevivir. Pero ahora, pues, ya es una señora muy mayor, o sea, les estoy diciendo, de veras, muy, muy mayor. En la vida real, Sofía Loren tiene ahorita 86 años, o sea, y se ve una señora ya muy mayor, Sofía Loren, pero yo creo que se animó a hacer este remake de la mano de su hijo, Eduardo Ponti. Ya saben ustedes que Sofía Loren estuvo casada con un gran, gran productor de cine italiano, con Carlo Ponti. Tuvo muchísimos problemas para quedar embarazada. Se tuvo que ir un año, todo el embarazo, a estar acostada, pues, en una clínica en Suiza, porque no podía tener niños. Abortaba una y otra vez, no por deseos, sino porque los perdía. Y total que finalmente tuvo a dos hijos, a Carlo Ponti, hijo, que es director de la Orquesta Sinfónica de Italia, si no recuerdo mal, y a Eduardo Ponti, que es director de cine. La película no es una gran película, es una película que se ve que está hecha con mucho amor, con la actuación de un niño que es maravilloso, que les voy a dar el nombre, que se llama Ibrahim Wey, o Weyye, no sé cómo se pronuncia, y toda la película gira en la relación entre Sofía Loren y este niño. Sofía Loren en la película fue una prostituta que sobrevivió a un campo de concentración terrible, tiene marcados sus números aquí en el brazo, etcétera. Y ya de vieja, lo que ha hecho es dedicarse a cuidar hijos de otras prostitutas que no tienen a dónde dejarlos. Y entonces ella, pues por buena onda, y aparte para sobrevivir, pues los trata, los cobija, viven ahí con ella en el departamento, poquitos, porque ella está ya cansadona, en fin. Y de pronto llega por azar del destino un nuevo niño que se llama Momo, que es un niño de Senegal, si no recuerdo mal. Y pues le da a la película pues la razón de ser, y es la relación entre este niño, que es un niño abandonado, que es un refugiado en Italia, que cree que su mamá es una leona, o sea, la ve en las noches, fue, los papás fueron masacrados en África, y él ve en las noches a su mamá con forma de leona, y cree que lo protege y lo cuida, en fin. Y Sofía Loren primero tiene muchos problemas con el niño, porque pues el niño es medio raterillo, sin el medio, es un demonio el niño. Termina vendiendo droga, estando en el narcomenudeo, pero todo lo hace por sobrevivir y por ayudar a Madame Rosa, o sea, Sofía Loren. Y les quiero decir que la película da un vuelco, porque ella empieza a tener muchos problemas de salud, yo creo que tenía alguna forma el personaje, alguna forma de demencia, o a lo mejor Alzheimer, y ella lo único que no quiere es morir en un hospital, y entonces no tiene a nadie ella, él tampoco tiene a nadie, y él le dice que no va a permitir que se la lleven a un hospital. No les cuento el final, el final es triste, muy, muy triste, pero se ve la enorme amistad, cariño, amor entre un niño, de un rumbo, de una cultura totalmente distinta a la de la protagonista, y bueno, pues sí te saca alguna lágrima, sí, es una película cursi, no, vuelvo a repetirlo, no es una película, en fin, este, que pretenda ser cine de arte, ni mucho menos, tampoco es una película palomera, pero si ustedes quieren ver a Sofía Loren, y cómo se arriesgó, de la mano de su hijo, Eduardo Ponti, en regresar en este nuevo, pues orden mundial, en donde todo es a través de la tele, del streaming, de Netflix, pues véanla, porque sí es una experiencia muy interesante, a mí me gustó, y está en Netflix, la pueden ver fácilmente, les repito, ¿cómo se llama? Se llama La Vida Ante Sí. Claro, muchos van a decir, híjole, se ve ya muy mal Sofía Loren, empieza uno a admirar, a Greta Garbo, y a decir, qué bueno que se escondió Greta Garbo, para que nadie la viera vieja, después de haber sido una mujer, tan, tan preciosa, pero me cayó bien Sofía Loren, porque se arriesgó, mostró que se puede ser una buena actriz, a los 80, a los 20, o a los 50, o sea, me pareció muy interesante, y más interesante, pues la complicidad, a lo mejor es porque pienso, en Nicolás, claro, entre Eduardo Ponti, y Sofía Loren, pues, porque yo creo que Sofía Loren, no se hubiera arriesgado, con otro director, pero me gustó mucho, me gustó la película, y se las recomiendo. Yo siempre supe que mi mamá es una leona, lo supe desde que nací, lo sigo sabiendo. Exacto, no sé si la vio. Oye, una pregunta, porque, no, yo tengo una pregunta, cuando dices que no se ve bien Sofía Loren, es decir, ¿se ve como Tippi Hedden, o como Carmen de Lorefiche, es decir, una mujer muy mayor, pero muy hermosa, ¿o se ve como Kim Novak, o como Liza Minnelli, así de ya guárdate en tu casa? No, 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 se ve una mujer todavía, les quiero decir, sexy, todavía, o sea, Muy bien, nada más, se ve muy grande. Nada más se ve una señora muy grande, además, el personaje es una mujer, pues, que está un poco confundida, que es una buena persona, que es una mujer inteligente, pero, pues, que ya se ve que está muy mermada, pero Sofía Loren, se sigue viendo Sofía Loren, nada más que ya se ve una señora muy grande, pero guapa, guapa. Sí, como Tippi Hedden, digamos, o sea, qué guapa señora de 90 años, pues. ¿No la ha visto nadie? No, pero tengo ganas de verla. Jaime, ¿no la han visto? Yo no. Yo vi la original de los 70's, me acuerdo que pasaba en Francia, no en Italia, sí, este, porque, bueno, pues el libro, se sitúa en Francia, sí, este, pero no he visto este. Pues véanla, de veras véanla, para el fin de semana está bien. Sí es un poquito triste, pero vale la pena. Y vámonos rápido, Jaime Guerrero, ahora te va a ti, nuevamente. Bueno, yo dudé entre dos películas, este, por un lado quería yo, ver, eh, hablar de Matt Raines, Black Bottom, es una película con Viola Davis, a mí Viola Davis me parece una actriz extraordinaria, y es, esa película, se la recomiendo mucho, es una película sobre una cantante negra, llamada Matt Raines, que fue, pues, una gran cantante, pues, en aquella época, solo cantaba, básicamente cantaba, en lugares, para negros, aunque la película transcurre, en el momento de una grabación, con algunos flashbacks, esta mujer fue, en la vida real, fue una gran influencia, en cantantes como Bessie Smith, y esta Billie Holiday, pero en fin. Y finalmente me decidí por esta otra, que es una película mexicana, que se llama, Ya no estoy aquí, es una película de 2019, no es una película de 2020, pero, pues, salió en 2020, en Netflix, está dirigida y escrita, por Fernando Frías de la Parra, creo que su segunda película, creo que la primera fue, Receta, sí, él ha hecho documentales, pero creo que sí, fue una gran película, fue, fue muy reconocida, en el festival de Morelia, se fue al Cairo, y también la reconocieron, ganó a Arieles esta película, Ya no estoy aquí, y además de que ganó a Arieles, finalmente fue, elegida para representar a México, en la categoría de mejor película, extranjera, en los Oscar de 2021, quién sabe cómo le va a ir, porque es una película, pues, muy, muy, muy local, se supone que pasa, en el año 2000, año 2000, y narra la historia, de un chico, que se llama Ulises, que tiene 17 años, y es parte, a él, él es un amante, de la cumbia rebajada, si la cumbia rebajada, para los que no lo saben, es un género musical, o subgénero musical, que se deriva, de la cumbia colombiana, y la cumbia mexicana, ya saben, que hay una cumbia mexicana, en fin, sí, y esta cumbia rebajada, es una mezcla de cumbia, con vallenato, y ya no lo explico más, porque seguramente, a mí, me pareció impresionante, la forma en que, el actor bailaba, su cumbia rebajada, porque además, le da identidad, al actor, perdón, al personaje, y le da identidad, a toda la película, la famosa cumbia rebajada, es una cosa, muy bien hecha, porque a partir, de esta cumbia, surge de forma espontánea, la narrativa, y la forma en que, él va afrontando, enfrentando las cosas, él tiene una forma, muy particular, de vestir, tiene, se deja, los cabellos muy largos, a los lados, tiene un chonguito rubio, y tiene una forma, de vestimenta, pues muy particular, muy en el camino, de los cholombianos, sí, es decir, esta, esta subcultura, entre cholos, y cumbia colombiana, bueno, Ulises es un cuate, de 17 años, que vive, en un barrio pobre, de Monterrey, Nuevo León, sí, y tiene varios amigos, pues una clica, una pandilla, pues muy, muy de chavos, que les gustaba, esta cumbia rebajada, se reúnen, bailan, etcétera, pero un día, Ulises, es testigo, del enfrentamiento, a tiros, de dos pandillas, y como es, un testigo, pues no, no, la banda que mató, a los otros, quiere matarlo a él, y él sabe, que la policía, no va a hacer nada, para protegerlo, entonces, va con su familia, su familia, se enoja mucho con él, sí, de hecho, rompe con él, y le dicen, nos vamos a tener, que ir toda la familia, y escondernos, en otro lado, porque si no, nos van a matar, estos cuates, esto, ocurre, por cierto, que se oye, un discurso, de Felipe Calderón, años después, o sea, pasan varios años, oye un discurso, de Felipe Calderón, sí, y entonces, este chavo, se tiene que ir a Estados Unidos, sin saber, ni una palabra, de inglés, se tiene que ir a Estados Unidos, y pues no tiene, ni dónde, vivir, ni nada, consigue un trabajo, pero, se enemista, porque a él no le gusta la música, de otro tipo, más que la cumbia rebajada, sí, y, se enemista con sus, con sus contratantes, que también son mexicanos, y terminan golpeándolo, y, pues, corriéndolo, y llega a conocer, a una chica china, una, una chica china, que, pues es, herencia china, habla chino, y, ella es una chica norteamericana, se hacen amigos, es una película, cruda, bien narrada, y déjenme decirles, que cuando yo la descubrí, porque la descubrí casualmente, dije, esta es una gran película, es una de esas películas, que, pues, son un hito, y luego vi un video, que también les recomiendo que vean, donde, eh, entrevistan a Alfonso Cuarón, y a Guillermo del Toro, sobre la película, y dicen, los dos, eh, dicen, es una gran película, es, es aire fresco, para el cine mexicano, dice, a pesar de la reducción, de los apoyos gubernamentales, es una película, muy bien narrada, entonces, se la recomiendo, no es una película, fácil de ver, eh, eh, pero, vale la pena, llegar hasta el final, y vean el video, de Cuarón, y de Del Toro, diciendo, pues, todas las cualidades, de la película, creo que para ser, casi una prima ópera, que no lo es, pero casi, sí, es una película, muy digna, de representar a México, en cualquier certamen, pero está nominada, este, no sé si esté nominada, pero, pero fue representante, es la representante, de México, creo que sí está nominada, no, pero no sé, no, a los Globos de Oro, no está nominada, no, a los Globos de Oro, no, sé que a los Globos de Oro, no, ellos se tiraron, se tiraron al Oscar, Gaby, hizo trampa, está hablando de una, que no está nominada, a los Globos. Aquí va a ser, película por película, voto por voto, película por película, hizo trampa, hizo tramposo, papá. Bueno, pero, este, ganó en el, festival del Cairo, en el festival de Morelia, estuvo nominada, en el festival de Göteborg, y está nominada al Goya. Esto, esto es, Bill Detección Familiar, basta, no, 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 no jugaremos al nepotismo, basta, no hablen más. Qué horror, cómo se llama la película, que no está nominada, en el programa. Está nominada para, para los Oscars, se llama, ya no estoy aquí, y es una. No, no está nominada para los Oscars, porque no han salido las nominaciones. es, es, está representada para, por México, a ver si la nominan. Yo creo que la van a nominar, porque es una gran película. Ya no veas las mañaneras, Jaime, te están haciendo daño. Porque a ti no te gustan, las películas mexicanas actuales. No es cierto. En medio de tanta película mala, esta es una gran película. de veras, de veras, de veras. Gabi, Gabi, qué barbaridad. Papá, no te puedo defender, me van a acusar de proteger a mi familia, entonces. Bueno, vas, Gabi. Bueno, yo quiero decirles que la de My Rain is Black Bottom, es la última película de Chadwick Boseman, así que nada más por eso, deberían verla. No sé si está buena, no la he visto, he querido verla, pero la verdad es que no, no me ha dado el ánimo, pero. ¿Puedo decir una cosa sobre eso? ¿Qué? O sea, este hombre hace un papel totalmente diferente, creíble y maravilloso en esa película de Matt Rainey. Perdón, pero de Black Panther es creíble y maravilloso. No, no, sí, pero te demuestro la diversatilidad de un actor. Chadwick Boseman era un gran actor, o sea, más allá de que sea muy conocido por Black Panther y Marvel y lo que quieran, era un gran actor, o sea, sí es una lástima que se haya muerto tan joven, pero yo les voy a contar todo. Yo que no comporte Black Panther, la quiero ver, este, para ver eso, porque Black Panther me resultó tan agresiva estéticamente, tan horrible estéticamente, que nunca se puede ver. Ya viene la dos, puedes ver esa. No, gracias, me la voy a ahorrar. Pero bueno, yo les voy a contar todo mi proceso para llegar a mi segunda, primera película, porque fue todo un asunto, hay muchas, yo pensé que no había visto películas de los Golden Globes, y me senté, leí la lista, no como otras personas, pero llegué a la conclusión de que, uno, no puedo creer que Emily in Paris y Ratched estén nominadas a cualquier cosa, porque las dos son series excepcionalmente malas. ¿Ven que a mí me gustan las películas, series de terror? Yo estaba esperando a Ratched, porque es el creador de American Horror Story, pero American Horror Story hace mucho que dejó de ser innovadora, y Ratched es particularmente aburrida, pero Emily in Paris, bueno, bueno, no, no, Emily in Paris es todos los estereotipos franceses, americanos, es de veras, lo único que tiene de bueno es que sale la Lily Collins y me cae bien, pero son, pero malas, malas, entonces no lo puedo creer, pero aparentemente alguien creyó que eran buenas, entonces ahí están, y la siguiente que yo escogí, bueno, iba a escoger Lovecraft Country, porque es una serie que me gusta mucho, o sea, mezcla los estereotipos raciales, la intolerancia racial de Estados Unidos en la época de Jim Crow, con Monstruos de Lovecraft, ambos temas que me gustan mucho, y tiene mucho de bueno, tiene muchísimo, muchísimo de bueno, es de Jordan Peele, pero no la escogí, porque francamente, me quedé pensando en que hay otra serie que se ha vuelto un hito cultural, y esa serie es The Mandalorian, y yo escogí The Mandalorian, y bueno, The Mandalorian es una serie que está en Disney+, y si la han visto, incluso si no la han visto, han visto, les han mandado, han recibido, han visto en internet, un meme, un gif de Baby Yoda, haciendo una de las adorables caritas, porque se volvió, bueno, explotó Baby Yoda, o sea, está por todas partes, Baby Yoda es, todos nosotros en el 2020, y The Mandalorian, yo debo admitir, a mí no me gusta Star Wars, no, nunca he sido fan de Star Wars, he visto todas las películas, pero en mi cerebro no están como, particularmente, en orden, ni las tengo como muy bien presentes, entonces como que dudé de ver Mandalorian, pero lo vi por todas partes, y dije, ok, bueno, vamos a darle chance, y bueno, vi las dos temporadas que están ahí, en, creo que, cuatro días, entonces, sí me gustó, y pues, es la historia de un mandaloriano, que es este, Pedro Pascal, y los mandalinos son una especie de religión, que nunca se quitan el casco, que tienen ciertos, pues, preceptos, y este mandaloriano, pues, está solo en el mundo, y decide volverse, un bounty hunter, un, un tipo que trabaja a sueldo, para quien sea que lo contrate, para encontrar cosas, para encontrar criminales, y a eso se dedica, y un día, alguien lo contrata, para, encontrar a una persona, que se llama, de cierto modo, no te dicen, nada más le ponen, el niño, el niño, el niño, y entonces se va y lo busca, y resulta que, el niño es Baby Yoda, que no se llama Baby Yoda, se llama Grogu, pero, lo encuentra, y, siente lo que todos nosotros sentimos, cuando vemos a Baby Yoda, que es como una especie de ternura, cuando ves un perrito, y decide que lo va a cuidar, porque decide, bueno, lo voy a entregar, y, y luego, ok, entonces lo entrega, y se da cuenta, que lo que le van a hacer es, brutal, es horrible, no les voy a decir que le van a hacer, lo deja ahí, y empieza a tener, pues, pensamientos, no, pues, es que, eso va en contra de, de los preceptos, de los mandalorianos, esto va en contra de no sé qué, ok, y se va, el mismo, este, el mandaloriano, se llama Dean Yarin, es, es una figura como muy western, o sea, es un tipo que es, es un vaquero espacial, es un vil vaquero espacial, tiene como una, una moralidad ahí, medio, confusa, y extraña, y ambigua, pero al final resulta que es como el tipo bueno, o sea, a pesar de que todo tiene una moralidad medio extraña, es el tipo bueno de la película, y entonces salva al niño después de que lo entrega, y decide que va a huir con él, y entonces la ves huyendo de planeta en planeta en planeta, trae al imperio atrás, esto es, lo que está pasando es, está entre la caída del imperio, y la fundación de la primera orden, y entonces tiene a los, pues a los, a los que quedan del imperio, que quieren volver a levantar el imperio, atrás de él, que son los que quieren a Grogu, pero él no sabe para qué, y entonces se los lleva, y en cada planeta, se encuentra con gente que lo ayuda, se encuentra con gente que, que le dice así como que, ok, te voy a arreglar la nave, ok, ve a hacer esta misión, tiene mucho esa, esa estructura de videojuego, ¿no? Llega a un planeta, y necesita algo, y para obtener ese algo, alguien le dice, ok, tienes que ir a hacer esta misión, y cuando hagas esta misión, y me traigas esto, yo te doy esto, que es lo que haces en los videojuegos, y entonces, pues va, y siempre hace estas cosas, siempre dice, ok, mata tal, mata tal, consigue tal, entre la gente que se encuentra, está Timothy Oliphant, que sale como una especie de sheriff, este, sale esta Mingna Wen, que salía en ER, que sale en Agents of S.H.I.E.L.D., que es una asesina, es Fennec, sale Taika Waititi, aunque no lo van a reconocer, porque nada más escucha su voz, sale este Nick Nolte, ¿dónde? Sale absolutamente todo mundo en esta serie, o sea, incluso la gente que no, si uno no sabe que va a salir, sale ahí, o hace la voz, y bueno, ahí van huyendo, y las escenas son, pues es un western, es una serie de western, pero no está, no es tan Star Wars, como las películas de Star Wars, digamos, sino que Dean Jarin, realmente es un personaje más complejo, es un personaje más, como que al que le puedes ir más, porque él mismo tiene una infancia, tiene unos recuerdos medio extraños, no se acuerda bien qué le pasó, no se acuerda bien cómo llegó a ser un mandaloriano, lo están persiguiendo, se va encontrando con gente que está perseguida por el imperio, él no quiere ser parte de nada, no quiere ser parte de la resistencia, no quiere ser parte del imperio, él lo único que quiere es que le paguen y lo dejen en paz, y termina, pues siendo el héroe, pero es un héroe como medio renuente, así como que no quiere hacer las cosas, pero finalmente lo hace, y todos los personajes, más allá de que sean buenos o malos, o que sean del imperio, sean de la resistencia, sean de lo que sea, son personajes memorables, y sí, la escogí francamente, porque The Mandalorian ha sido un hito cultural, o sea, cambió cómo se hacen las series, cómo podemos apreciar Star Wars, realmente a mí me hizo querer ver Star Wars, y ya me eché dos después de ver The Mandalorian, ya viene la tercera temporada, entonces sí, creo que vale mucho la pena, incluso si no les gusta Star Wars, y miren que no, a mí nada, cero me gusta, pero ahí está, y entonces pueden ver a Baby Yoda durante, creo que son 24 episodios, o 18 episodios, y Baby Yoda siendo adorable, siendo, caminando, vomitando, comiendo, y por cierto, que hay, me encanta porque, se esforzaron un poco en tener como, extraterrestres no antropomórficos, me acuerdo que una vez alguien dijo, que los extraterrestres antropomórficos, eran más baratos, pues sí, aquí se esforzaron un poco, o sea, tienen una, una como rana, extraterrestre, tienen como una cosita tentaculosa, extraterrestre, y cada, cada uno de ellos, tiene su propia historia, son refugiados de guerras, están intentando llegar con sus familias, a otros planetas, y Din Djarin, se da cuenta de todas estas historias, o sea, se tiene que, él mismo involucrar, dentro de las historias, de estos personajes, para poder, él, llegar a su misión, su misión finalmente es, o salvar a Grogu, o sea, llevarlo con su gente, o, él mismo, pues, criarlo, en los preceptos de los mandalorianos, esa es su misión, y no les voy a decir en qué termina, tiene un final, bastante cool, pero les voy a decir, sale alguien, hay una aparición especial, de alguien de las películas de Star Wars, de las primeras películas de Star Wars, y fue muy emocionante, o sea, incluso cuando yo no me emociono con Star Wars, me emociono, entonces es bueno, la serie tiene que ser buena. Y a mí me parece, muy inspirado el personaje, en Han Solo, un poco en Harrison Ford. Tiene algo de Han Solo, sí, sí tiene algo como Han Solesco, es, ciertamente es como una, un vistazo al mundo de Star Wars, más allá de las peleas enormes, de Han Solo, Darth Vader, la princesa Leia, porque se mencionan, así como, pues tal, tal, este, tal está allá, tal está acá, sí hay como menciones, pero es una historia un poco más pequeña, pero, más encantadora. Entonces, esa es mi, mi opción, pero, de nuevo, si no les gusta, ahí está Ted Lasso, que ya se las he recomendado, como ocho mil veces, Ted Lasso es una serie, está nominada, a comedia, y es muy, muy graciosa, es de veras que excelente, y una que hoy me paré en la mañana a ver, es, me importa mucho, I care a lot, con Rosamund Pike, y la odias, es una película que vale la pena, solamente porque odias a todo mundo en la película, y quieres que todo mundo muera, entonces, véanla y enójense, o vean The Mandalorian, y sean felices de que viene otra temporada en Disney Plus. Ok, pues vámonos rápido, Nicolás. Aquí estoy, perdón, es que no lograba yo prender la cámara, y el micrófono, este, bueno, yo no he visto la recomendación de Gaby, pero la veré, este, o no, no sé, no, son muy mis rumbos, los rumbos de Star Wars, pero, este, a ver, yo ya vi, se me hace que todos ya vimos, no, sé que mi madre no, pero, este, creo que Jaime y Gaby ya vieron Soul, que es mi primera película del día, y una película que me gustó muchísimo, es una película de Pixar, que se estrenó en Disney Plus, que yo pude ver antes de que llegara Disney Plus a México, por haciendo la trampilla, y ahí con un VPN, este, y con una amiga que me prestó su tarjeta de Estados Unidos para contratar a Disney Plus, y había yo contado esto cuando vi Hamilton, y bueno, es la más reciente entrega de la división Pixar de animación de Disney, es una película dirigida por Pete Docter, Pete Docter es alguien que se formó como parte del equipo creativo y de animación de Pixar, pero que, pues es un director imbatible, su primera película como director fue Monsters Inc, que fue nominada al Oscar a Mejor Película Animada, su segunda película como director es una película que me encanta, que es Up, que ganó el Oscar como Mejor Película Animada, su tercera película como director fue Intensamente Inside Out, que ganó el Oscar como película animada, y yo diría que Soul en gran medida es casi una secuela de Intensamente, casi una secuela de Inside Out, porque lo que explora justamente, así como Inside Out Intensamente, pues casi es una perspectiva neuropsicológica, explora cómo se construyen, digamos, las emociones, Soul lo que hace es casi como tomar el mismo tema, pero es una perspectiva de psicología clínica, para explicar cómo se construyen los rasgos de la personalidad, pero creo que va más allá de esto, al volverse una suerte de reflexión filosófica, sobre el despropósito de buscarle propósito a la vida, es decir, sobre el despropósito de creer que cuando logremos tal o cual cosa, cuando alcancemos tal o cual hito de nuestra vida profesional o personal, habremos finalmente de conquistar la realización personal. Bueno, es una película que postula la historia de un maestro de música, de una primaria, que está bastante desmotivado, que no pudo ser un músico de jazz exitoso, porque su padre había sido un músico de jazz fracasado y murió joven, y su madre, Angela Bassett, el maestro de música es Jamie Foxx, hablo de los actores de doblaje que hacen a los personajes, pues no es cierto, la madre no es Angela Bassett, la madre es Felicia Rashid, Angela Bassett va a aparecer en otro personaje, pero la madre está muy, pues digamos, desconcertada de que él quiera ser músico, le parece que estará condenado al fracaso, pero en algún momento, por azares del destino, lo escucha tocar una gran saxofonista de jazz, que es Angela Bassett, ahí sí, lo invita a que forme parte de su grupo de jazz, a que debute en el Village Vanguard, si no me equivoco, en el Blue Note, perdón, en uno de estos locales de jazz legendarios de Nueva York, que él va feliz, va por su traje para poder tocar esa noche, y se cae en un agujero que hay en la calle y se mata, y entonces llega al más allá, y está muy frustrado, porque él ya había logrado cumplir su sueño de ser un músico de jazz profesional, pero pues ya la vida lo mandó a la muerte, la vida lo mandó al más allá, y allá en el más allá conoce a 22, 22 es un alma que todavía no ha podido cobrar vida, porque no ha encontrado su chispa, digamos, no ha encontrado aquello que la haga estar apta para la vida, y 22 es una Tina Fey que está absolutamente deliciosa, sarcástica, encantadora, insoportable, divertidísima, y ellos viven pues una serie de aventuras, en las que de pronto logran hacer trampa, regresar a la vida, pero pues las cosas salen mal, entonces Tina Fey encuentra cuerpo, encuentra el cuerpo de él, y él encuentra el cuerpo de un gato, que trabaja con un psiquiatra, es un gato terapéutico, que trabaja con pacientes en estado terminal en un hospital, y bueno, a partir de ahí, hay muchas aventuras que son francamente muy divertidas, hay un retrato del mundo del jazz, que es extraordinario, con una partitura, además extraordinaria, a cargo de un gran músico de jazz, que ahorita les vuelco, de John Batiste exactamente, es el músico de jazz, que hace digamos toda la partitura de jazz de la película, pero al final termina siendo, como muchas películas de Pixar, una reflexión inteligente, conmovedora, y un poquito triste, como todas las de Pixar, sobre, insisto, el despropósito, de andarle queriendo buscar propósito a la vida, hay además un cameo, como actor de voz de Graham Norton, este periodista británico de espectáculos, que es muy ingenioso y muy divertido, en el papel de una suerte de capitán de barco hippie, que es el que digamos, gobierna the zone, la zona, que es a donde van las almas en pena, las almas que están obsesionadas por un solo tema, y que no logran salir de ahí, y está muy divertido Graham Norton, es una película inteligente, conmovedora, y soberbiamente realizada, que yo creo que merece globos de hora, y os de oro, y Oscar, es no solo mejor película animada, sino mejor película, a mí me gustó muchísimo Soul, que se puede ver en Disney Plus. Yo vi Soul justo el día que salió, así la esperé, la vi, y es maravillosa, me identifico con 22, porque me gusta como dice, yo nada más quiero que me dejen en paz, no me molesten, y quedarme aquí en mi cama, déjenme en paz, yo soy 22, todos somos 22. Todos somos 22. Ok, pues ya me la vendiste bonito Nico, yo creo que la voy a ver, y está en Disney Channel, ¿verdad? En Disney Plus, en la plataforma de streaming de Disney. Ok, bueno, pues ya para irnos, yo les voy a decir, que voy a recomendarles, pues lo más recomendable, de lo recomendable, lo más común, de estos globos de oro, que es una serie, The Crown, nominada ya, creo que 39 veces, a cualquier cantidad de premios, esta cuarta temporada, es con una gran, gran actriz, que yo admiro mucho, que es Olivia Colman, que sale realmente, muy, muy bien, como la reina Isabel, de Inglaterra, Isabel II, claro, sale también, Elena Von Ham Carter, como su hermana, la princesa Margarita, y quiero destacar, el trabajo, de dos personas, una es Gillian Anderson, que, pues personifica, a Margaret Thatcher, y que es verdaderamente, extraordinario, su desempeño, cómo construye, al personaje, no solamente, es un asunto, de maquillaje, y peinados, que son delirantes, sino, de veras, cómo se, puede meter, en el personaje, Gillian Anderson, y la otra, chava, que quiero, también destacar, su gran trabajo, es Emma Corrin, todos son, ingleses, que hace, a Lady Di, un personaje, triste, lánguido, este, desesperado, una mujer, pues aparentemente, muy exitosa, pero en el fondo, muy deprimida, y muy, fracasada, en su matrimonio, el príncipe Carlos, también, hace un, papel, ahorita les digo, el nombre, extraordinario, el actor, en fin, miren, no es una película, que por ejemplo, en la boda, de Lady Di, y el príncipe Carlos, salga a la fiesta, el boato, no, pero está, también resuelta, y también contada, que de veras, les va a gustar, retrata todas las incongruencias, de lo que es una monarquía, y además, también, pues, todo el trabajo, que hay detrás, de ser un monarca, y todas las cosas, a las que tienes que renunciar, cuando eres de la familia real, con unas actuaciones espléndidas, esta es la última temporada, en donde sale Olivia Colman, como la reina Isabel, y parece ser que va a haber, dos temporadas más, cada dos temporadas, cambian a la persona, a la actriz, que le da vida, a la reina Isabel, al príncipe Felipe, en fin, y yo sí les recomiendo, mucho la serie, no crean que es una serie, babosa, en el sentido, de que es un cuento de hadas, es todo lo contrario, es una historia, pues, terrible, de una familia extraña, en donde hay mucha indiferencia, falta de empatía, y al mismo tiempo, un sentimiento, de que hay que cumplir, con el deber, a costa de lo que sea, y está nominada, claro, la cuarta temporada, de The Crown, y la pueden ver ustedes, en Netflix, y ya ven, que como yo soy monárquica, de izquierda, pues de veras, se las recomiendo, muchísimo, bueno, y pues ya nos vamos, porque ya se nos hizo, para variar, muy tarde, pues le damos las gracias, a Gaby Guerrero, a Nicolás Alvarado, que siempre nos reciben, a Jaime Guerrero, ya su servidora, en el rincón, de la orfandad, la entrega, de los Globos de Oro, es el 28 de febrero, va a ser todo, virtual, claro, y en fin, están pasando, momentos difíciles, en estas fiestas, espectaculares, del cine, pues del cine, de Hollywood, sobre todo, pues que, se están, teniendo que reinventar, creo que todas las recomendaciones, nos gustaron, hasta la recomendación, de la no nominada, para el no Globo de Oro, de Gaby Guerrero, bueno, vámonos chicos, muchas gracias, bye, hasta la próxima, bye, gracias, bye, nos vemos.